Para entregar el soberano recibimos al ingeniero Rafael Minicucci, presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, a Félix Vinicio Lora, presidente de Acroarte, y a Andrés Moreta Damirón, hijo de Casandra Damirón. El soberano es para Aventura. El soberano es para Aventura, y a Andrés Moreta Damirón. César, Carlos Dalmasí, Franklin Romero, Franklin Medina, el malazo. Quiero dedicar esto a tantas personas, no quiero olvidarme de nadie, sobre todo a los fanáticos. Yo siempre dije que con este género quería llevar un pedacito de la República Dominicana a todo el mundo, y nos hemos encontrado en la responsabilidad de hacerlo, de que el público que no conoce este género pueda apreciar lo que es nuestro género, nuestra cultura. Me siento orgulloso de ser dominicano, me siento orgulloso de ser bachatero. Quiero agradecer a Acroarte, a tantas personas, y quiero dedicarle este premio, con todo respeto, lo digo de corazón, a esas personas que un día dijeron que este género era sola para personas de cabaret, de alcohólicos. No, la bachata es una música con sentimiento, que le habla el amor y el desamor. Gracias a todos los dominicanos que apoyaron esta agrupación de nuestros inicios. De verdad, de corazón, gracias. Gracias. Nada, gracias, gracias, de verdad, gracias. ¿Puedo decir alguna cosita más? Dale, dale, dale. Quiero también dedicarle este premio a todos los bachateros que ponen nuestra bandera en alto, nuestro género, a Anthony Santos, el papá de la bachata, Luis Segura, también, Fran Reyes, Luis Vargas, Joe Everas, se me van a quedar muchos, pero mi respeto para todos, que viva la bachata. Teodoro, Teodoro, Teodoro. Gracias. Felicidades, aventura. Este ha sido un año cargado de muchas emociones, como lo ha sido todo el transcurrir de este año. Nuestro país, vecino y hermano, sufrió una de las tragedias más grandes en su historia, pero la solidaridad de nuestro pueblo y de muchos más de todo el mundo ha ido devolviéndole poco a poco la esperanza a nuestros hermanos haitianos. Despedimos esta noche agradeciendo a todos ustedes su compañía y celebrando junto este maravilloso cierre en homenaje a todos nuestros hermanos de Haití y de Chile. Nos vemos el próximo año en otra entrega de los premios Cassandra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Siempre la esperanza que traigo en mi voz Que te desprendes bien, por esperarte bien Que te desprendes bien, te vivo también Que te desprendes bien, por esperarte bien Que te desprendes bien, te vivo también Que te desprendes bien, por esperarte bien Que te desprendes bien, te libro también Que te desprendes bien, por esperarte bien Que te desprendes bien, te vivo también Que toma una lágrima en toda la fracción Y abra una nueva patita para tu corazón Que te desprendes bien, por esperarte bien Que te desprendes bien, te libro también El siempre devaliente, la de la verdad Le dará un paso al frente y el vuelo de marcar Hoy que siempre es el pie, hoy que siempre es el pie, ya mi amor es el pie, siempre es el pie, aunque la fecha está todo lucha al revés, siempre es el pie, un poco más allá la luz del sol se ve, siempre es el pie, si todo se hace en polvo no pierdas la razón, siempre es el pie, siempre es el pie, trabajo y por venir, ya que no quiero llorar, también hay que seguir, no habrá que terminar, trabajo y por venir, ya que no quiero llorar, también hay que seguir. Por el otro lado me deje en vaca, con un salto al frente, ponte en pie de guerra, creyendo en tu mente, confiando en tu sierra, ponte la coraza de un campeón, siempre de pie, pon tu corazón, siempre es el pie, aunque miles de penas se peguen en tu piel, siempre es el pie, destruye la cadena que si quiere crecer, siempre es el pie, siempre es el pie, para tu corazón, siempre es el pie, 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 siempre es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!